Tener un buen empleo, tener un buen empleo, y un buen sueldo, y un buen jefe. En México, una de cada 115 personas es diagnosticada con el trastorno del espectro autista. Es una condición humana permanente que mejora con la intervención temprana y la disminución de las barreras sociales. Bueno, pues que el autismo es una discapacidad y que no por eso excluyan a las personas que tienen autismo, porque son capaces como cualquier otra persona. Así, surge la necesidad de crear lazos de apoyo que promuevan la inclusión social. Pues UNIRTEA es un proyecto que comienza hace cinco años, ante la necesidad de incluir y hacer comunidad con jóvenes y con adultos. Quienes padecen este trastorno pueden desarrollar habilidades enfocadas a la vida independiente. Y lo que buscamos es darles un proyecto de vida. Desafortunadamente, llega una edad donde la matrícula comienza a ser difícil en las escuelas, con chicos que, bueno, tienen algunas diferencias más notorias en su desarrollo neurotípico. Entonces, lo que estamos buscando es darles también una oportunidad, que los integremos, que puedan desarrollar. Tienen tantas habilidades que necesitan ser conocidas. Así se ha conformado una tribu de al menos 15 integrantes de entre 12 y 30 años de edad. El trabajo que realizan permite la producción de sandalias que son comercializadas en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán. Sin embargo, no hay más empresas como esta. Algunas de cadena nacional instaladas en el Estado se han negado a brindarles la oportunidad de demostrar sus capacidades. Pues invito a las empresas a que se unan a este proyecto, a que nos den oportunidades, mayores oportunidades de inclusión. A veces nos da un poco de miedo, pero cuando conocemos, cuando nos acercamos, encontramos tantas habilidades y tantos mitos sobre el autismo que nos vamos a llevar mucho más sorpresas, muy positivas. Y vamos aparte a hacer un muy buen impacto social. Creo que todos necesitamos oportunidades y nuestros jóvenes y nuestra comunidad también. UNIRTEA está ubicado en la novena norte y décima poniente, Colonia Vistahermosa, número 1008, de Tuxtla Gutiérrez. Ha crecido más mi corazón y aparte de que creciera mi corazón, es la mejor de todas las maestras que tuve yo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.